¡Bravo! 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 ¿Has subido con el globo? Con el micro, Lucas, que está dedicado a una persona muy especial, ¿no? Hombre, sí, la verdad que tuvimos unos momentos muy delicados justo desde las Olimpias y un año antes de que ganase y la verdad que, bueno, quería dedicarle a esto por todo lo que he vivido porque después de esto, sigue teniendo la misma sorpresa, vamos a sumar, y la verdad que nos da mucha fuerza a la familia y, bueno, todo esto es por él. Muchísimas gracias por haber venido a Pamplona, por haber estrenado nuestro aporto aquí en esquimetraje y, bueno, por habernos dado el globo y la gran oportunidad de verlo en primicia. Bueno, hay frases lapidarias en este cortometraje como cuando la vida da un giro, pues hay que sobreponerse. La mayoría, como dice Nico en el corto, dejan de luchar. Bueno, desde su experiencia o desde vuestras experiencias, porque como también se ve en el corto, es una lucha paralela, sois los gigantes paralelos que estáis luchando. Bueno, bueno, sí, yo creo que estar, te encuentras en esa situación, en ese instante, que no, y no, o dejas, o sea, tienes la batalla, o si eres parante, y si eres parante, a tope, y mordí en cada vida, o sea, agarrándote, aunque lo mordí, es que, o eso, o te mueres, y eso no hay más. Guau. Guau. Estoy por hacerte filósofo. Yo no supongo. ¿Tengo unas palabras para ver? Sí, claro. ¿Quieres que te suba el micro? Lucas. Oye, Nicolás, por favor. Nico. Muy buenas tardes a todos. Lo primero que les tengo que decir es lo siento por tener que leer estas palabras en vez de dar un discurso hablando. Pero, debido a mi cliente, no es posible improvisar un discurso. Pero para cómo es todo, eso no es nada. En fin, muchísimas gracias a todos, a todo el público en general, por el género. La género... No, yo me he perdido. Tranquila. La género acogida al final de este vídeo. Muy muchas gracias. Como bien se muestra ahí, dos carreras o luchas en paralelo. Una por ganar la vida, otra por ganar el respeto del mundo. Dos tíos agarrados a un mismo carácter. Es que esta es una metáfora... Cojuna. ..de fighter o ir. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Aplausos. Ajú, ajá, 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 ajá. Y eso es que eres diferente de luchar o morir. Y, extraño que estas dos peleas dentro de la misma familia. Pero, afortunadamente para todos aquí entornos, Y por eso ambas luchas salieron bien, y por eso yo quería volver a hacer, porque volví a hacer, y por eso hemos hecho este lito para el campeón del mundo del nuevo. Este tipo de cosas son los que hacen la vida interesante y única, y para pelear por temas del nivel, con él hay mejor que con los que nacieron y crecieron a pie de pistas, y pelean cada día por hacerse un grupo en el mundo de los medios, Mateo y Lucas. Marta, que no ha podido venir, pero que además de ser una excelente profesional, persona y más majo que el pan, está como un queso. Muchísimas gracias a todos de nuevo, y muchas gracias por la cajita de este vídeo. Gracias. 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 Gracias.